Mira tú si yo te quiero y guardo la copita de cristal Donde te guiamos con un trago aquel divino instante pasional Que la gente me censure al ver que yo te doy felicidad Es miseria que se extiende por la vida porque ves con vida en la humanidad Dirán que tú vendiste boletos de la suerte Pero la vida es fiera que nos muerde cuando se pierde en ella la moral Y tú, amor, llevaste con honra tu destino No me importa que te digan molestera para que te quieran con el corazón Mira tú si yo te quiero y guardo la copita de cristal Donde te guiamos con un trago aquel divino instante pasional Que la gente me censure al ver que yo te doy felicidad Es miseria que se extiende por la vida porque ves con vida en la humanidad Dirán que tú vendiste boletos de la suerte Pero la vida es fiera que nos muerde cuando se pierde en ella la moral Y tú, amor, llevaste con honra tu destino No me importa que te digan molestera para que te quieran con el corazón No me importa que te digan molestera para 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 que te